Está comprobado que los jóvenes que ni trabajan ni estudian, nada más están cobrando y están yendo a los depósitos, tanto de droga como de alcohol. Y no lo digo sin fundamento, están en las redes sociales donde hay ya videos en donde los jóvenes vas al campo y están con su caguamona. Con su programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el gobierno federal fomenta la drogadicción y el alcoholismo, afirmó la diputada local y secretaria general de la Unión de Trabajadores Agrícolas, Etelvina Correa Damián, quien afirmó que Andrés Manuel López Obrador repudia al campo y muestra de ello es el recorte de recursos que se pretende para el próximo año. Indicó que si no hay crecimiento en las empresas y en el campo ante el recorte contemplado en el presupuesto de egresos de la Federación 2020, al no producir sus tierras, los campesinos, las ciudades, empezarán a carecer de alimentos. Nada de su promesa de sacarlo del abandono, hoy totalmente lo repudia. Vemos que en el presupuesto, si en este 2019 que lo macheteó y tenía el 68 mil millones de pesos, hoy en el 2020 pretende dejar solamente 46 mil millones de pesos, estamos hablando de más del 20% de reducción más. Con información de Darío Zambranis, Telemar Noticias.